La fruta del tamarindo cuida la salud de tu hígado. Bienvenidos a nuestro canal. El tamarindo es un árbol frutal que se puede encontrar en los climas tropicales tales como África, la India, Tailandia y América. El árbol produce una vaina como fruta. La fruta del tamarindo contiene calcio y vitamina A, C, E, K junto con las vitaminas del grupo B que son esenciales para el metabolismo de la glucosa, grasa y proteína. De hecho, el tamarindo contiene 12% de la cantidad diaria recomendada de niacina, el cual es esencial para la salud del hígado. Beneficios del tamarindo para la salud del hígado. El tamarindo ofrece cualidades protectoras para el hígado. Se ha demostrado que descongestiona el hígado y la vesícula biliar, así como proporciona una protección antioxidante contra los radicales libres en el hígado. Los estudios muestran que el hígado conserva la función hepática normal con menos áreas de daño cuando es pretratado con extractos de tamarindo, posiblemente relacionadas con la eliminación de los radicales libres. También se ha demostrado que el tamarindo es bueno para reducir la acumulación de grasa en el hígado y ayuda en la metabolización de los lípidos. Las dietas suplementadas diariamente con 5 miligramos de pulpa de tamarindo por cada kilogramo de peso corporal mostraron descensos en la producción de grasa y los niveles de grasa en el hígado. Hay variadas maneras de consumir el tamarindo, no lo dejes de lado en tu dieta diaria. La fruta tiene un sabor dulce, amargo y salado que se puede utilizar de muchas maneras. La fruta se puede comer cruda o confitada. El tamarindo se puede añadir a los alimentos como un sabor salado e incluso se le utiliza para hacer una bebida. El tamarindo puede tener alto contenido en azúcar, por lo que éste no debe ser el único alimento que está utilizando para apoyar la salud del hígado. Pero puede ser un interesante complemento en su cocina y ser parte de una dieta saludable para el hígado. Muy bien, hasta aquí esta interesante información. Como siempre, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos. Gracias. 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 Gracias.